En Venezuela, la Fiscalía anunció la detención de dos colaboradores cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Informó que se habían girado otras órdenes de detención contra miembros del Movimiento Político 20 Venezuela. Los detenidos son Henry Alviares, Coordinador Nacional de 20 Venezuela, y Dignor Hernández, Secretaria Política Nacional de dicha organización, quienes fueron vinculados por la Fiscalía con supuestas acciones que buscan sembrar violencia en el país y atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Corina Machado denunció en su cuenta de X que se trata de una represión brutal del gobierno contra su equipo. Saludamos precisamente desde Caracas, Venezuela, a nuestra corresponsal Luz María Hernández con más detalles de estos arrestos y de la respuesta opositora de María Corina Machado. Preocupa muchísimo, María Corina, todo lo que ha pasado en estas últimas 24 horas, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en estos momentos en el plazo para poderse inscribir en unas elecciones presidenciales donde, por cierto, importante destacar, la oposición venezolana no tiene el claro candidato porque la ganadora de las primarias fue María Corina Machado. Sí, Alejandra, buenos días. La incertidumbre rodea este proceso electoral y de hecho, María Corina Machado, cuando explicaba por qué justo en este momento, unas horas antes de que se iniciara ya formalmente, como está ocurriendo en este momento mientras conversamos, el plazo para que los partidos puedan postular a sus candidatos. Esto está establecido según el cronograma electoral entre el 21, es decir, hoy, hasta el 25 de marzo. ¿Cuál es el inconveniente? María Corina Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos de acuerdo con una sanción emitida por la Contraloría y que fue ratificada en febrero por el Poder Judicial y que aseguran que es una sanción irreversible. Es decir, María Corina Machado además no tuvo derecho a la defensa, asegura que esta medida es ilegal e inconstitucional, pero es una realidad, Alejandra, no puede ingresar su nombre al sistema del Consejo Nacional Electoral. La oposición está en ese dilema de, en medio de la alianza de partidos, determinar cuáles serían sus opciones. Y digo cuáles porque tienen dos tarjetas electorales, pueden poner sobre la mesa dos nombres, pues, so pena de que estas son solicitudes de postulación que pueden ser admitidas o inadmitidas por el Consejo Nacional Electoral. María Corina Machado aseguró que, pues, Nicolás Maduro, aspirante a su segunda reelección y a su tercer periodo de gobierno, tiene miedo a medirse, pues asegura no cuenta con el apoyo popular y en unas condiciones de competitividad no ganaría la elección. Es lo que dice María Corina Machado. Ella también pide a la comunidad internacional, que les envíen más que buenos deseos, pues, necesita un respaldo mayor. Y también pide a sus seguidores que esto es un trabajo no solo de María Corina Machado, sino de cada uno de los venezolanos que quiere un cambio en el país. Vamos a escuchar parte de lo que fue su mensaje. Pero si el régimen cree que con estas acciones me van a aislar y me van a dejar sola, ténganlo bien claro, nuestro equipo es Venezuela. Y todos los venezolanos están aquí con más razones a seguir luchando. Más razones para seguir. El régimen ha violado el acuerdo de Barbados de su primera letra hasta su última letra, incluso antes de esto. Esto lo que hace es profundizar esa violación. Y nosotros hemos cumplido todo lo que establece el acuerdo de Barbados en cuanto a lo que nosotros se refiere. Todo. Desde la primera letra hasta la última letra. Y eso es lo que el mundo tiene que tener claro. Entonces, no es a nosotros que nos tienen que preguntar. Es al régimen al que hay que exigirle. Y exigirle contundentemente. Bien. De igual manera, se refirió a las declaraciones emitidas por el fiscal general de Venezuela, Tarekwila Saab, quien confirmó la detención de dos miembros de su equipo, como tú lo mencionabas, y órdenes de aprehensión para otros siete personas, clave en materia de comunicación, contactos internacionales, logística, coordinación nacional, dirección política, dentro de su equipo. Y, pues, el fiscal general aseguró que estas personas estarían vinculadas con acciones desestabilizadoras. Machado contestó asegurando que simplemente estaban preparándose para una elección. Esto fue lo que dijo el fiscal. Y quiero también, en medio de estas confesiones, informar de, en tiempo real, de las detenciones por todo esto que he aquí informado y explicado, de Henry Alviares y de Ignora Hernández. Han sido detenidas estas dos personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Brandt Ulloa. Ya existía presión, ya existía incertidumbre, y ahora aún más, Alejandra, de lo que ocurrirá en las próximas horas en medio de una decisión, pues, importante, decisiva, en medio de este proceso electoral que se fue anunciado a corto plazo, con menos de cinco meses de antelación, aún a la espera de la confirmación de los observadores internacionales. Pero uno de los elementos más importantes aún para saber cuáles son las opciones que tendrán los venezolanos para este proceso electoral. Está Nicolás Maduro, por un lado, aspirando a su segunda reelección, tercer periodo de gobierno, y del otro lado hay un interrogante de saber quién representará a la oposición venezolana. Alejandra. Algunos líderes latinoamericanos, y subrayo algunos, han condenado las detenciones urgen a que gobernantes de la región se pronuncien. Escuchemos por lo pronto al expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. La última y única esperanza para recuperar democracia en la tierra de Bolívar es María Corina Machado, que en cualquier medición o encuesta le gana 8 a 1, 10 a 1 a Maduro. Por eso arremeten contra ella y su equipo con todo, y vienen por ella, y vienen por ella por el silencio de la comunidad internacional cómplice. Y con nombre y apellido, el gobierno inverbe e inepto de Joe Biden. Y en lugar de apoyar a esa última esperanza democrática, el gobierno de Biden calla y no dice absolutamente nada. Hace meses dijeron que tenía que haber habilitación expedita de Machado, o si no volvían las sanciones, pasa el tiempo y no dicen nada. Y en la región, los hermanos mayores, Brasil, Colombia y México, son cómplices por el silencio. Y quiero hacerlos responsables a todos ellos en la comunidad internacional de la vida, integridad física y libertad de María Corina Machado y su gente. Actúen y ayuden a que Venezuela, esa tierra de gracia, no se convierta en una tiránica desgracia a perpetuidad. Bueno, pues Jorge Quiroga, en reacción a los eventos de este día en Venezuela. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, llamó a que la administración Biden reimponga sanciones contra el gobierno de Maduro y a también cambiar la actitud de la comunidad internacional. Yo sé que ya es muy difícil desandar lo andado, pero debería dejar esas poses de ingenuidad, de negociar a cambio de nada, como se hizo precisamente en la mesa de negociaciones de Barbados, cuando se le entregó a Maduro su pieza fundamental de colaboración que estaba en manos judiciales en los Estados Unidos a Assad, o cuando se le entregó también el levantamiento de sanciones en materia de exploración petrolera y de gas. Ya no se le puede seguir dando concesiones a los regímenes si no hay garantías claras y concretas a cambio. Entonces, en este momento es importante que la comunidad se exprese repudiando estos acontecimientos. La Unión Europea tiene que hacer todo lo posible por declinar cualquier misión de observación para esas elecciones que han anunciado para julio. Y en el caso de los Estados Unidos, apenas empieza el mes de abril, que fue la fecha, el límite que dieron, el primero de abril o bien antes deberían estar anunciando que se vuelven en consecuencia a aplicar las sanciones que se habían levantado. Hay que seguir levantando la voz en acompañamiento al pueblo venezolano, sus aspiraciones democráticas.